Brigadas de Obras Públicas se realizaron este martes operativos de desinfección en Montecristi, mientras que en Dajabón los productores agropecuarios temen que la sequía incremente la crisis. Comenzamos en Montecristi, nuestro recorrido por las provincias con nuestros corresponsales. En Montecristi, Beli Molina, por disposición de la Comisión de Alto Nivel que combate el COVID-19, Brigadas de Obras Públicas, conjuntamente con las de la Alcaldía que preside Jesús Gerez, realizan una amplia fumigación y desinfección simultáneas en varios puntos de la provincia. Según el alcalde, este operativo será por 24 horas de forma continua para abarcar todos los rincones de la zona. De acuerdo a la Provincial de Salud, se registran 7 nuevos casos para un acumulado de 25. Los nuevos casos son 5 de la zona costera de Guayubín y 2 de Pepillo Salcedo, que era el único municipio libre del COVID-19 en la provincia de Montecristi. A esta jornada también se suma la oficina senatorial. Es toda la información que tengo. Buenas noches. Buenas noches. Aquí están las informaciones más interesantes, acaecidas en el día de hoy en todo lo que es Dajabón y la zona fronteriza. Preocupación y desesperación es lo que sienten los ganaderos de las comunidades Aminilla, La Gorra, Sabana Larga, Chacué, entre otras, de la provincia de Dajabón, que están sufriendo los efectos de la fuerte sequía que se está sintiendo en toda esta región. Los animales se van a morir. La gente estamos sufriendo enormemente. Mientras que finalmente, tanto patrullas de la Policía Nacional como del Ejército y el CESPROM recorren todas las calles de esta región en cuanto a darle cumplimiento al toque de queda, donde van varios apresados. Yo soy César Montesinos, para Noticias S.I.N. Buenas noches. Buenas noches.